El coche que traemos esta semana para la prueba del confidencial es espectacular. Es el BMW i8, un vehículo deportivo, híbrido enchufable, con la última tecnología en todos los sentidos, pero que tiene un precio de 140.000 euros. Es lo máximo de la tecnología aplicada al automóvil. Es un vehículo que destaca por su diseño y por su tecnología. En cuanto a diseño, una de las cosas más destacables es la apertura de sus puertas hacia arriba. El coche está construido con fibra de carbono y con materiales plásticos reforzados con estructura de nido de abeja. Un buen ejemplo es este pontón lateral, que es el que absorbe todos los impactos. En cambio, la puerta no absorbe nada porque es de plástico y es muy ligera. Este es casi el único coche de producción en serie que se fabrica en fibra de carbono. Es un material muy resistente, muy ligero, pero también muy caro. Es un coche muy chulo, pero la verdad es que también es poco útil. Su maletero es muy pequeño. Solo tiene espacio para meter una maleta pequeña, un trolley o algo parecido. Este es otro de los detalles que hace diferente a este coche del resto de los deportivos. No hay ningún otro deportivo en el mercado que sea híbrido enchufable, como lo es este coche. El tiempo de recarga en un enchufe normal de casa pueden ser como unas tres horas aproximadamente, dependiendo de la intensidad. En un enchufe de carga rápida pueden ser dos horas o incluso una hora y media. Y el coste de una recarga completa es un poco más de un euro. Lo peor de todo es su precio, 140.000 euros. A cambio se tiene un coche exclusivo, diferente, un coche con el que llamar la atención.